Ay a huevo, te la vas a llevar también, pero yo la vi primero, es que yo la vi primero, pero yo la toqué, no de hecho yo también la toqué y tú me tocaste la mano, no pero es que yo la quiero carnal, tú la quieres pero yo también la necesito, para qué o qué, chinga pues que te importa va a ser una ensalada, no pues no, ay espera y déjala y déjala, Pero por qué carnal, pero pues es que pues yo la vi, yo la vi primero, pues porque yo la vi primero y déjala, yo me la voy a llevar, y por qué me pegas, yo me la voy a llevar wey, chinga yo la vi, hey, ¿qué ando? No me agarres carnal, pues yo lo aparté desde ayer, a chinga, desde ayer, pues yo lo aparté desde hace una semana wey, no, está sola, yo lo aparté ayer, yo vine ayer, no es que me faltó un peso, por eso no me la llevé, no pues chinga yo me la voy a llevar wey, yo no me la voy a llevar, yo me la voy a llevar, yo me la voy a llevar, hey, no me están pegando, por qué me están pegando, por qué me pegas me, por qué no se la voy a llevar, no le pegue, buenas tardes Bueno, veo que están teniendo, teniendo algún conflicto, este, ¿tú quién eres? No, los estamos, yo soy el encargado de aquí, Leonardo, este, mucho gusto, pues más que nada quiero venirles a ayudarle, a ayudarles ustedes caballeros a solucionar ese detallito que tienen, veo que nomás queda una lata, hey, no, hey, no, no, pero veo que nomás queda una lata, ¿verdad? Ah, no, tranquilo, yo soy el encargado, veo que nomás queda la lata, ajá, sí, ustedes están buscando una para cada quien, sí, 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 es la única, es la única, es la mala, sí, es la mala, la buena es que les voy a ayudar a solucionar esto, las voy a esconder en este pasillo, las voy a esconder aquí, para que sea legal y justo, cierran los ojos, cuenten de 10 al 0, o sea, 10 segundos, y la buscan, para que sea legal, pero cierran los ojos, cierran los ojos, cierran los ojos, cierran los ojos, bien cerraditos, ¿eh? Sí, 10, 9, 8, 7, va a ser mía, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hola, verga, ¿dónde está, dónde está? Ah, chingue, a ver, a ver, a ver, ya estuvo, ya estuvo, estoy viéndolos desde allá, ¿de quién eres? Desde las cámaras, ¿qué eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Soy el encargado, ¿y el otro no es? Bien sospechoso, o sea, de que, no sé qué, pegándose, agarrándose las manos, aquí no son las cochinadas, ¿sí? ¿Tú eres el encargado de aquí? Tú apartaste una lata, aquí no se pueden apartar las latas, aquí no existen los apartados, ni eso, ¿qué pasa aquí? Él dice que hace una semana. No, no, es que yo quiero una lata de lotes, era la única, y un güey se las llevó, el gerente se las llevó, el encargado de aquí. Aquí no hay ningún otro encargado, yo soy el encargado. ¿Tú eres el real encargado? Sí, pues yo soy el real encargado. Ah, chinga. ¿La situación qué pedo? Pues ya, se me van de aquí, por favor. Nos estafaron, güey. No quiero aquí que estén haciendo sus tonterías. No, pues entonces me voy a llevar este. ¡Bájale! ¿Qué? Ese es mío, güey. Ay, no mames. Sí, yo lo tengo apartado. De hecho, yo también me lo voy a llevar. Ay, déjale. También esas son las aparte, güey. Ah, chinga, chinga. Permítanme, van, veo que están teniendo un problema. Nah, no va, no va. De que llevan las bichas cosas como la lata.